Que es la que hay mi gente, este es el Yoshi, bienvenido a otro nuevo video Y en este video pues, esto es un videito ya un poquito viejo Ya que pues, este, pues La razón de que, como ya todo el mundo sabe Este, el video ya lo han hecho varias personas Lo único que yo decidí hacer, la opinión mía La decidí hacer, ahora por la razón Que pues, como tuve el problema del micrófono Y que si esto, que si lo otro, pues por esa razón Pues obviamente, no pude grabar el video mío Pero, este, aquí estoy Voy a grabarle entonces la opinión mía, voy a descifrar lo que dice Y como dice el título, este, las políticas de YouTube Entonces yo pensé a grabar esto en Call of Duty Pero como los servidores son tan basura, siempre me tocaba de host Y tenía que esperar como tres días y cuatro noches para que entrara gente Porque la gente entraba y se iba como siempre Pero los desesperados Obviamente, pues no pude hacer absolutamente nada Pero, este, nada Lo voy a comentar ahora Este, vamos a ver Este, ok Anyways Hay unos cambios en las políticas de YouTube Que eso se había hecho desde anterior, desde antes Lo que pasa es que, pues ahora fue que eso se vino a aplicar como quien dice Se vino a poner como una regla o algo Entonces, voy a tratar de no chocar aquí mientras leo La primera la voy a descifrar Son una, dos, tres, cuatro, cinco La primera voy a tratar de no chocar y la voy a leer y la voy a descifrar Dice escenas de carácter surgente incluido desnudos parciales O sea, no se puede publicar ningún tipo de, 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 de imágenes gráficas Como mujeres en nude, hombres en nude Cosas así No se puede, este, publicar Que eso yo lo entiendo Por la razón de que, pues, obviamente YouTube nunca ha aceptado un video de mujeres O algo así Porno o algo así Si acaso se ven, este Videos, este De mujeres que están bien duras O algo así, este Que están semi del nudo En traje baño o algo Pero yo nunca he visto así Una, una de estos Una Mujeres así completamente en nude A menos que el video sea un video educativo Y entonces ahí es donde bueno y que lo permiten Este Pero anyways La segunda dice Violencia incluida Imágenes, lesiones graves Acontecimientos relacionados con el extremo O sea que esto quiere decir Que se supone Que Tú no publiques Ningún tipo como pelea Este Gente Como llevándose La gente enredada O cosas así Porque eso cuenta como violencia Y pues Básicamente También puedo entender eso Pero no creo que sea una cosa tan Wow Porque honestamente Este No sé O sea Este Las peleas siempre van a pasar Y van a ver a alguien Que siempre los va a querer publicar Pase lo que pase La gente los va a querer publicar Y todavía se pueden publicar La diferencia es que No van a estar monetizados Los videos Pero mucha de la gente Que publica peleas No hay canales Que 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 están Dando peleas Como tal Este A menos que es un juego Pero peleas reales No hay alguien que se dedique a subir peleas reales Como tal So Que esto quiere decir Que la gente que publica Videos de peleas Con personas O con gente Básicamente No saben absolutamente nada de youtube Y pues obviamente No entienden las políticas No entienden como monetizar Simplemente graba el video Lo subí Y pa'l carajo Anyways Este La próxima Dice Lenguaje Inapropiado Incluido El acoso Obses Obscenidades Oye diablo Y Lenguaje vulgar Que esto También lo quiere decir O sea Youtube me está diciendo A mi Que si yo Hablo Este Cosas con doble sentido Para ponerlo de esa manera O si estoy hablando mal O algo Como ahorita Youtube me está diciendo a mi Que me va a quitar la monetización En el video Simplemente porque yo hablo así Negativo O sea Youtube Ya con esto Con eso Ya tú sabes Que Youtube Se está pasando la radio O sea Se están exagerando Y están diciendo Que le van a decir Adiós a Youtube Mucha gente Se va a ir de Youtube Por esa razón Por esa razón De que ya Aplicaron eso Porque ya Habido Un par de videos Que se han ido De la monetización Pero O sea Tú me estás diciendo a mi Que yo no puedo hablar Como a mi me gusta En una red social Que es abierta Que yo no puedo hablar Como a mi me gusta Simplemente porque Youtube No lo permite Entonces Que es Youtube Que Carajo es Youtube Eso es Una red social Para niños O algo así O sea Eso no No tiene sentido El hecho de que Publican cosas Para niños No quiere decir Que las redes sociales Para niños Porque como dice Muy bien Youtube es una red abierta Que uno está permitido A publicar De todo Obviamente Menos Bueno Lo de las mujeres En un Que si tengo que decir Otro Que eso es entendible Pero No puedo hablar Como a mi me da la gana Simplemente porque Youtube No quiere Negativo A mi me quiten La monetización O no me quiten La monetización Yo voy a seguir Hablando Que a mi me salga El culo Pero Anyways Yo entiendo Que eso es una estupidez Y de verdad Que Youtube Se está pasando Las rayas Y la próxima Dice Acontecimientos Y asuntos Con Controversios Delicados Como Como Conflictos Bélicos Y políticos Desastres Naturales Y Tragedias Que esa es la última O sea Que Si eso Se llegara A estar Aplicando Bien brutal Antes Básicamente Te iban a quitar La monetización Por Tu publicar Lo de El tsunami De De este sitio De Tokio Japón Yo creo Creo Que era Yo no me acuerdo O sea Es algo injusto Es algo Completamente injusto Este Yo pienso Que pues Si pasa un desastre La gente De otros países O algo así Se preocupa Por lo que pasó Y la gente Quiere ver Lo que pasó Como Pasó Todo el tragedio En todo el sitio Pues La gente Se va a preocupar Por eso O sea Van a querer ver Mira que fue lo que pasó Cómo fue Cómo pasó Y la gente va a querer ver Algún tipo de video Entonces la gente Que se dedican A poner cosas naturales De la naturaleza Obviamente Naturalmente hablando A los José Yo Este Pues Básicamente No pueden publicar Un tornado Pasando No pueden publicar Un huracán No pueden publicar Truenos Cayendo encima Un palo Y quemándolo Este No se puede publicar Este Terremotos Tsunamis No se puede publicar Los volcanes Erupcionando No se puede publicar Nada de eso ¿Por qué? Porque YouTube No quiere O sea Entonces Yo no entiendo ¿Qué gallete La gente quiere Que publiquen En YouTube? O sea Si quieren Los videos monetizados ¿Qué gallete Quiere la gente Entonces que se publiquen? Ya lo quejo feo Este O sea No tiene sentido De verdad Que no tiene sentido Yo Como volví Digo Este Yo voy a seguir Los videos míos Normales Porque a mí me importa Una mierda Si se monetizan O si se dejan De monetizar Porque obviamente Tengo una necesidad Gigante De De dinero Porque necesito Mis cosas Necesito comprar Mis cosas Y llevo un montón De tiempo Buscando trabajo Y no consigo Tres mierdas Pero Yo me He enchulado De YouTube Y yo sé Que obviamente O sea Hacerle YouTube Por dinero Como que no vale La pena Porque ahí entonces Tú no estás cogiendo A los suscriptores En serio Y entonces Básicamente No No vas a hacer Las cosas bien O sea No vas a hacer Lo que a ti te gusta Bien Por el hecho De que pues Estás haciendo Estás bien Al garete Porque estás haciendo YouTube Por chavo Y básicamente Pues Lo estás haciendo Por la necesidad De que necesites Dinero O algo así O quieres dinero Pero ya tú tienes dinero Y no No lo estás haciendo Simplemente Por ver a los suscriptores Ver los comentarios Estar así Estar bien Y eso Cree que está Súper mal Que honestamente De verdad Yo detesto eso Este Yo siempre he pensado Que si tú vas a hacer Este YouTube Tú honestamente Si no lo vas a hacer De corazón De que realmente A ti te importan Los suscriptores Y tú quieres Hacer algo Mejor En verdad Ni 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 lo hagas Si no Si no vas a estar Con esos ánimos Pero Anyways Este Esas son las políticas De YouTube Mucha gente Se va a ir De YouTube Por ese hecho De que Pues Se está destruyendo Eso De las políticas Por las Estupideces Que tiene Freaking YouTube Y es verdad Que Se ve súper Ignorante De parte de ellos Y honestamente No creo que esté bien Como vuelvo y digo Eso era algo Que Que De esto Que Que se estaba Haciendo Antes Pero Nunca se puso Así bien Este De a fondo Hasta ahora Ahora es que Ellos le están Dando duro a eso Que si esto Que si lo otro Y pues Ellos están Apretando la yuca Ahora mismito Con eso Pero Básicamente Eso es lo que Yo les puedo decir De sobre Mi opinión Como ya yo les había Dicho Ahorita en el video Este Mis videos Nunca van a cambiar Siempre van a ser Los mismos Porque me importa Una mierda La monetización Honestamente Me importan Tres mierda La 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 monetización Este Pero Nada Triste Por la gente Que si Están haciendo Youtube Así Porque Quieren Chavos Y quieren Sacarle Algo Y que se yo Me da mucha pena Por el hecho De que Le van a Quitar La monetización Pero Esas son las Políticas nuevas Eso es a lo que Youtube Ha llegado Y nadie Lo va a poder Cambiar Porque Ellos son Youtube Ellos tienen El dinero Y ellos Pueden hacer Lo que les salga El culo Porque Ellos son Youtube Y están Podreos de Chavos Ellos no necesitan La importancia De otras personas Porque Ellos tienen Lo suyo Anyways Volviendo al tema Mañana Este Lo más seguro No creo Que sea Muy seguro O sea No quiero asegurar Nada Porque yo he dicho Ya un montón De veces Que voy a hacer Las cajeras De Youtube Que siento Que si lo otro Pues Simplemente Pues no sé Honestamente Este Ok Mañana Lo más seguro Van a estar viendo Iron Bread Otra vez Pasado mañana Lo más seguro Van a estar viendo Este 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 El otro juego Este De Ok El update De la ciudad De Minecraft De las cosas nuevas Que ya yo he tenido Y que se yo Y he puesto El pixel art Que ya yo he hecho Y he hecho ya Como 20 pixel art Y yo no hago un update De aquí hace como 4 siglos Y pues tengo que ver Entonces lo demás Que voy a hacer Porque no tengo amistades Tampoco Para hacer eso Lo más seguro El otro día Después de mañana Lo más seguro Van a ver un update Del canal Hablando sobre Las cosas que yo necesito Las ayudas que yo necesito De parte de ustedes Si ustedes están dispuestos A ayudarme Y este Parle cositas Anyways Espero que les haya gustado La agüita Cuando la modifique Espero que les haya gustado Este video Este Recuerden Como siempre Yo les digo Dejarme un like Dejarme un comentario Para saber Si pues Les gusta Mi contenido O no Este Y pues nada Mi gente De verdad Gracias por todo Gracias por el apoyo Que yo he recibido Gracias por todos Los suscriptores Y todos los nuevos Que me siguen llegando A cada rato Que últimamente Estoy subiendo Bien rápido De verdad Que se los agradezco Gracias a los que han compartido El canal Honestamente Ya estamos cerca De los 500 Y honestamente Cuando lleguemos A los 500 Yo tengo un video Bastante especial Que todo el mundo Me ha dicho Que Por lo menos Acá en Pari De los suscriptores Que yo he tenido Me han dicho Que lo haga Pero yo todavía No lo quiero hacer Pero estoy esperando A los 500 Anyways Este Gracias por todo De verdad Honestamente Gracias por todo Si bien compartido En el canal En la escuela En Facebook En Twitter En MySpace En Instagram En todas las ciudades Compartiendo el canal Y nada Este Estén pendientes Los videos Que van a estar Pronto Más interesantes Ya vimos bien El mes que viene Que voy a estar grabando Los videos del mes No pude grabar Los de este mes Porque obviamente Pues no tenía el play Este No estaba subiendo videos Por la razón aquella Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Próximo mes Vienen los videos Los juegos gratis del mes Espero que Pues estén pendientes A eso Pero nada Mi gente Sin más preámbulos De cabrón Sin más preámbulos Y sin más nada Espero que les haya gustado Este video Recuerden Como siempre Tengo Twitter Me pueden seguir abajo En la descripción Que va a estar El link del Twitter Y pues nada Mi gente Muchísimas gracias Por todo Y se me cuidan Todos Y hasta el próximo Video Mi gente Adiós Altyaz Seguir Altyaz